Para enseñarles a ustedes, y ustedes no están respondiendo, ¿qué sentirían? Desaliento. En verdad, ni ganas de enseñar. Y es este momento que ya no tengo ganas de enseñarles. Ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema va para avanzar también el próximo año. Y no quiero sentirme mal, porque mañana va a estar acá y ya no es el profesor, no me enseñó nada. Es que no te enseñé nada, el profesor no es que tú no leíste. Así es. Así que ahora nos voy a evaluar para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra, y estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país. Van a confiar la gente a ustedes sus problemas, y no estudia, no. Es problema de ustedes, no es problema de los entes. Estoy viendo la posibilidad de la próxima semana renunciar, y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos. Hasta nunca.